¡Gol de Boca! ¡En línea! ¡Sanche Minho Loíza! A los 9 minutos y media del segundo tiempo No reaccionó nunca la segunda mitad la U Boca 2, la U 0 ¡Sanche Minho Loíza! Festejan todas las estrellas de Boca Carlos Tevez, Diego Maradona, Palermo Del Potro Allí están Les anticipaba Miguel Fernández que el técnico estaba shockeado como el equipo el equipo no reacciona quedó conmovido después del gol de Silva y aquí toca con una tranquilidad Boca con una seguridad